Hace casi cinco años, Steve Jobs presentó el iPad, un dispositivo que aúna las ventajas del ordenador portátil y el teléfono móvil. Han sido muchas personas que han cuestionado su utilidad. Hoy Apple lleva vendidos millones de iPads. Lo mismo ha ocurrido con los smartphones. En estos dispositivos hemos basado nuestro proyecto. Gracias. Ahora me vais a permitir que os haga unas preguntas. ¿Quién ha traído tarjetas de visita? ¿Quién ha traído tarjetas de visita para todos los que estamos aquí? ¿Y qué vais a hacer con tantas tarjetas de visita? Nuestro proyecto aúna la tradicional tarjeta de visita y los indispensables smartphones de hoy en día. ¿Quién ha traído el móvil? Yo digo sí, es una aplicación gratuita y yo digo sí, es un tarjetero para esas tarjetas que llamamos PIC. Una PIC es tu tarjeta de visita en Internet. Se guarda en el móvil y cobra vida cuando la tocamos. Algunos de sus botones trabajan sin conexión a Internet. Sí, este botón lo que hace es que te conecta directamente y guarda de forma automática todos los datos de ese contacto en la agenda del móvil. Así desde allí puedes utilizar todas las aplicaciones que tengas en tu móvil. Las PIC son fáciles de compartir. Eligen cada momento el método más adecuado. Puede ser por NFC, por QR, por email, por WhatsApp. Cuando se genera una PIC se crea automáticamente un QR que es propio de esa PIC. Pero es que además hemos añadido un lector de QR en nuestra aplicación para que sea más fácil compartirlas. Al eliminar una PIC tú eliges. ¿Qué quieres enviar a la papelera? Puedes enviar bien solo la tarjeta a la tarjeta del contacto. En la PIC puedes escribir comentarios, reseñas que solo tú vas a ver exclusivamente. Ahora vamos a la parte superior de la PIC. El espacio que ocupa una PIC en el móvil es muy pequeño. Por ello puedes tener todas las que quieras en él. Además tienes un buscador para que te sea más fácil localizarlas. Si vas a la web de yodigosí.com puedes descargar y buscar todas las PIC que quieras directamente en tu smartphone o tablet. Al tocar la parte central de una PIC va a cobrar vida. En la parte online de la PIC hay dos campos importantes. El primero se corresponde con la tarjeta tradicional que todos hemos utilizado de visita. Pero con una gran diferencia. Ahora es interactiva. El segundo campo de la PIC corresponde a un espacio de marketing móvil. Nos permite crear campañas comerciales sin necesidad de tener conocimiento del número de teléfono, de correo electrónico, de correo postal de nuestros clientes. Además, todas las PIC, todas las personas que tengan su PIC en tu móvil van a inmediatamente recibir las campañas. Nosotros a esto lo llamamos marketing móvil. Es inteligente y no es de ninguna forma intrusivo. Solo tienes que preocuparte de que las personas que a ti te interesen tengan su PIC en su móvil. Y esto es muy fácil si le sabes ofrecer ventajas y beneficios. Así se verán tus campañas en los smartphones. Esas campañas que has preparado especialmente para las personas que tienen tu PIC. El icono de la aplicación se van a ver las notificaciones de que hay cambios y va a invitar a las personas a que entren y vean tus campañas comerciales. Si utilizas el ingenio en tus campañas y sabes premiar a los que participan en ellas, tus seguidores abrirán ansiosos tu tarjeta de visita para conocer qué ofertas o qué descuentos les estás ofertando en ese momento. Puedes lanzar importantes campañas por este método. Ahora vamos a ver unos pequeños ejemplos. Vamos a imaginar que hay una persona que se llama Luis que tiene un bar. Luis se ha dado cuenta que los lunes por la tarde son muy flojos y se le ocurre crear una campaña publicitaria y colgarla en su PIC. Dice, si vienes a mi bar y te tomas dos cervezas, a la tercera te invito yo. Yo voy. Creas la campaña e inmediatamente le llega a todas las personas que tienen su PIC. Bueno, yo no hablo de Luis, hablo de Marta. Marta tiene una agencia de viajes y se está preocupando de que todos tengan su PIC porque va a promover un crucero y piensa que es la mejor forma de hacer las ventas. Simplemente tiene que meter el cambio en su PIC. Y ahora veamos a Nacho, que es el propietario de un taller, que se le ha ocurrido lanzar una campaña invitando a sus clientes a que preparen el coche para el invierno. Además de esto, ha impreso el QR de su PIC y lo ha colocado en la fachada de su taller, pero es que además ha reforzado sus campañas en los correos electrónicos agregando un pie de firma que invita a visitar su PIC. Yo sé lo que es ir a miles de kilómetros a un networking, una vez con el networking, y olvidarte las tarjetas de visita. Entonces, aquí no va a ocurrir. Si tú tienes tu PIC, está en tu móvil, pero si olvidas el móvil, como a mí también me ha pasado alguna vez, con cualquier dispositivo la puedo descargar instantáneamente de Internet. Ahora nosotros queremos hacerles un regalo. Queremos que descarguéis la aplicación de Yo Digo Sí y que todos puedan realizar su PIC gratuitamente con un código promocional que va a aparecer en la PIC que le da la bienvenida a la aplicación. También tienes el QR y el pie de firma para que puedas incluir en todos tus correos. Los puedes imprimir y adjuntarlo a todo lo que quieras hacer. Nos encantaría que todos digáis con nosotros Yo Digo Sí a nuestro proyecto. Y una cosa muy importante. Las PIC tienen en la parte central una banda naranja a través de la cual se pueden crear nuevas PIC, una forma de recomendar. Si haces una PIC a través de esta banda naranja, te va a generar importantes comisiones y por eso queremos invitarles a que nuevamente se descarguen la aplicación de Yo Digo Sí y se creen su PIC, que la van a tener gratuita durante el periodo que... ¿30 días? Durante unos 30 días. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!